París, la ciudad del amor, da la bienvenida a Herbie, el volante loco, y a Giselle, la mujer fatal. Dos coches en la más loca e increíble historia de amor jamás vista en la pantalla. Él era un enamorado Romeo de cara sucia, con un diamante en su depósito y una pandilla de ladrones tras sus huellas. ¿Podrá Herbie librarse de ellos? Pregúnteselo a Dean Jones. Está bien, Herbie ha desaparecido y en Lancia ha desaparecido también. Don Nats, ahora le veo. Ahora no le veo. ¡Herbie, Herbie, Herbie! Pues yo no creo en cuentos orientales. ¡Oh, Herbie, o tú! ¿Y Julie Summers? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es eso? Una estupenda historia de amor a 300 kilómetros por hora. Nunca hasta ahora había ocurrido que un cochecito utilitario ganara el Rayleigh París Montecarro, la más famosa carrera de todos los tiempos. ¿Este coche es el ganador? Sí. ¿Lo ha hecho? Lo ha hecho. El Grand Prix... El Grand Prix más divertido, más emocionante y más espectacular que habrá usted visto en su vida. Risa de 98 octanos y emoción a todo gas. El gran éxito de Walt Disney Productions, Herbie en el Grand Prix de Monte Carlo.